Mi nombre es Marcos Zahal, ingresante en 1983. La dictadura cívico-militar se oxidaba al compás de la inflación de un pueblo que empezaba a perderles el miedo y a animarse a expresar sus reclamos. De la mano de las madres, el horror se debilaba y el pueblo volvía a las calles. Más como gesto desesperado de la dictadura que patriada, la guerra de Malvinas mandó al muere a 649 compatriotas, la mayoría jóvenes con inscritos que se sumarían a los 30.000. Fue el rugido postrero de los dinosaurios cuando ya sabíamos que los amigos del barrio y de la persona que hablas seguían desaparecidos. El rock nacional, con sus acordes de libertades y protestas, puso bandas honor al retorno de la democracia con la que, como dijo alguien, se come, se educa, se cura y mucho más. Porque el pueblo, el pueblo también demandaba justicia y los jefes militares del genocidio tuvieron juicio y condena, aunque las leyes indultos le darían un nuevo plazo de impunidad. Pero estaba claro que no debían volver. Nunca más. De ahí en adelante, el desafío era construir un país con derechos para todos. La universidad volvía a ser libre y nuestra escuela volvía a sus fuentes y abría los brazos a sobrevivientes y expulsados. A mitad de esa década de esperanzas recobradas, un mundial nos embriagó de fútbol y tequila, con aquel barrilete cósmico que le metió a los ingleses un gol por cada Malvinas y nos regaló la Copa del Mundo y la luz de su sonrisa. Aplausos 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 Aplausos